Nos encontramos en el centro de la ciudad de Luque. Hoy queremos comprobar la experiencia de miles de automovilistas que deben circular desde aquí, desde esta ciudad, hasta la ciudad de Asunción todas las mañanas, bien temprano, para llegar a sus puestos de trabajo. El pasado 27 de marzo realizamos un recorrido desde el centro de Luque hasta el centro de Asunción. Esta semana volvimos para medir el tiempo, ya con la habilitación del viaducto. La semana pasada les mostrábamos el tiempo que se tardaba en llegar hasta la ciudad de Asunción desde el centro mismo de la ciudad de Luque. Hoy vamos a hacer prácticamente el mismo trayecto, pero atravesando el viaducto que ha sido bautizado popularmente como Rodrigo Quintana. Acompáñanos, vamos en este viaje. Atravesar Luque y llegar hasta el superviaducto inaugurado la semana pasada nos tomó unos 26 minutos aproximadamente. Vamos a ver cuánto nos toma llegar hasta ahora hasta el punto donde también medimos el tiempo la semana pasada en Aviadores y Santa Teresa. Llegar hasta la zona de Aviadores del Chaco y Santa Teresa fue posible en menos de 30 minutos. Finalmente nos tomó esta vez llegar hasta el centro de Asunción una hora y seis minutos. Podríamos decir 20 minutos más rápido que la semana pasada cuando nos tocó medir el tiempo que llegamos hasta aquí en una hora y 25 minutos aproximadamente. Esta es la situación ya con el nuevo viaducto que efectivamente se comprobó que aceleró el proceso de llegada hasta la capital del país. Para llegar hasta Asunción, hasta el límite, comparando la medición anterior, se puede decir que se efectivizó también la velocidad en unos 30 minutos más rápido que anteriormente. Gracias. Gracias. Gracias.